Bueno, usted sabe que se llevó a cabo la asamblea ordenada y informativa de Cerro Porteño, lo que tuvimos en las pantallas en vivo de C9N. Y claro, muchas controversias en relación a la gente opositora, que cuestionan primero la forma en que se aprobó el balance, ellos creen que no es de la manera correcta, los números que ha arrojado el balance, creo que ellos dicen que tiene que haber un detalle un poco más específico de la deuda de Cerro, de los ingresos, consideran que es un monto íntimo en relación a todo lo que generó Cerro en esta temporada que finaliza, considerando Copa Libertadores y torneo local y demás. Y claro, algunos números que principalmente generan discordia. Alexis, se sabe que este jueves va a haber una conferencia de prensa de la gente de la oposición que va a explicar y a detallar qué es lo que no están de acuerdo. Principalmente en la deuda financiera de Cerro, que acumula este monto, que usted es muy bueno en esto. Bueno, en dólares lo simplificamos, ¿ya? Pero más de 134 mil millones de guaranías. Sí. En dólares serían... Este, ¿no? Esto. Y 20 mil millones de dólares. 20 mil millones... No, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Con la financiera. Sí. Ahora, con préstamos a Juan José Zapag, es este monto, que usted maneja muy bien los números. 88 millones de guaraníes. 88 mil. 88 mil millones de guaraníes. Sí. 88 mil millones. No, 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 no son los anteojos. Es la cantidad de ceros. Sí. Son muchos. Son muchos. Bueno, ¿cómo reaccionó la gente cuando se aprobó el balance de esta manera? Escuchen. No, 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 no.